muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile esto qué carajo es ahora sí vamos a vamos a empezar porque ha salido la nueva temporada temporada número 12 vamos a ver como siempre el pase de temporada pero antes me gustaría deciros que voy a dejar en la descripción un sorteo de 880 call of duty point que acaba creo que son en cinco días más o menos vale así que no lo dejéis entrar en la descripción y en el próximo vídeo os lo explicaré pero en este simplemente deciros que tenía la descripción un sorteito de 880 call of duty point y es muy facilito de participar ahora vamos a ver vamos a ver todo el pase de temporada de la temporada número 12 que va enfocada a la entre comillas oscuridad darkness de hecho se llama going dark vamos a invitar vamos a darle cositas a la gente vale y vamos a ver por supuesto dónde está que no lo veo el tráiler de la nueva season no gracias y parece que también iban a traer una pistola ya se ha visto ahí un reloj no me digas dentro de poco van a empezar a llegar los relojes acá los de último baile os lo digo ya van a empezar a llegar los relojes este es el tráiler este es la ruta del evento vale y vamos a ver el pase de temporada yo lo tengo ya comprado vale aquí está ahora sí o sí bueno price carácter épico la type 25 la kn 44 epic épica también la hbr a el gos que este te lo dan en el nivel 1 del pase de temporada esta es la nueva arma la agr y yo pensaba que iba a entrar una nueva pipa pero parece que al final no lo han metido no pase de temporada 12 a oscuras aquí tenemos vale estas son las skins de los camuflajes que lo vamos a ver ahora y esto si compráis el lote del pase de batalla que eso la verdad que a mí me parece un poquito de sinvergonzonería pero bueno vamos al lío primero gos simplemente pagando ya nos dan a nos dan a gos vale ok está bastante bien la hbr a 3 vale black gold oro oscuro como no si va de oscuridad pues tiene que poner una visión nocturna bueno me mola mucho eso y vamos a ir yendo a lo a lo esencial vale porque ya sabéis como siempre os digo que que las skins son un mismo un mismo color y pum y se la pegan ahí vale así que vamos a ver en el pase número número 1 tenemos la acá stall work aquí es importante vale que en el nivel 2 ya nos dan 170 grados dp vamos a seguir vale para caída con forward motion 30 grados dp en el nivel 7 aquí tenemos una skin para el maestro de las trampas odiosa fucking clase latin 25 y filtrate no está nada mal caro duty point en el número 11 lo primero tocho se viene en el nivel número 12 que es la skin de rastrador humano urbano by night vale luego se viene el escudo balístico que creo que como lo enfocan es una es una va a ser una clase vale una una habilidad de operador de las de de las de multijugador vale pero vamos a tener que verlo si o si resiste el escudo defensivo de la pistola metralladora integrada si tiene toda la pinta que va a ser como en vez de la aniquiladora y tal pues tenemos el escudo balístico vale un gesto que los gestos me dan un poco igual bueno no está mal una calcamonía que yo hubiera puesto un emblema de jugador en vez de una calcamonía pero bueno lo siguiente interesante ya es 30 galos de tipo 17 lo siguiente interesante la qq9 black gold está muy guapa este tipo de skin y ya en el nivel 21 nos dan la agr 556 que no sé si es un tipo subfusil no será no arma modular totalmente automática configurada como una auténtica movilidad de combates tiene pinta de que pueda ser un subfusil 30 galos de tipo en el 22 la del eq33 que no me mola nada aquí tenemos un aerosol que no me gusta yo no lo utilizo nunca y en el nivel 30 ya tenemos prize death of night la muerte de la noche o algo así la locus con stalwart esta skin también mola no mucho pero bueno está chulilla 30 galos de tipo en el 32 parece que el precio del pase de temporada no lo han subido vale forward motion aquí tenemos también esto para el sistema trophy una bala en el 38 no me mola mucho pero bueno un cuchillito y en el 40 ya tenemos la kn black gold que parece que era la épica esta es la que es épica aquí tenemos la bi15 con stalwart 90 galos de tipo en el 42 en el 44 la mw11 que creo que esta si puede ser no no es no han metido al final la pipa creo eh mochila esto si me gusta esta tarjeta me la voy a poner la tarjeta de visita la skin de los tanques no lo utilizo nunca sin que me da un poco igual el paracaídas el traje aéreo 90 galos de utipoint en el nivel 49 la icr1 stalwart ya sabéis que todas las skins son iguales son simplemente pegadas y en el nivel 50 tenemos ya todo lo tocho bellican que me parece muy guapo tenemos la agr556 con la skin biaco no está nada mal la verdad tenemos una tarjeta de visita que se llama discord que también está bastante chula no me mola nada este marco y a partir de aquí todo 50 50 de monedas de crédito vale eh han metido también algunos eventos como siempre vale eh que esto lo vamos a ver ahora en los eventos de temporada por ahora tenemos eh matar a 20 con funcidad santo matar a 30 con cualquier fusil de asalto matar a 30 con fusil de asalto vale las primeras son bastante fáciles porque son simplemente eh matar a gente con fusil de asalto y luego eh con la agr es decir la agr puede que sea eh un fusil de asalto vale en vez de una una en vez de una un subfusil mejora la habilidad de apoyo en combate que es usar el operador de pico 5 veces y que nos dan vale 10 hoja sombría vale simplemente eh utilizar y matar eh con diferentes aquí está aquí está sí es un es una aptitud operador el escudo así que habrá que probarlo a ver qué tal qué tal será y vamos a verificar vamos a verificar vamos a verificar que realmente sea un fusil de asalto vale no puede que sea no efectivamente era un subfusil como he dicho al principio era un subfusil así que bueno ya traeremos una partita ya os traeré una partita cuando termine y bueno recordad que tenéis en la descripción el sorteito con 880 Call of Duty Point entre todos los que hagáis el sorteo es muy facilito vale os lo explicaré en el próximo vídeo y nada espero que os haya gustado el pase de temporada yo siempre llego al nivel 50 por lo tanto tengo pagado el siguiente el siguiente el siguiente en el momento que pagáis uno tenéis ya todos los siguientes salvo que vayan subiendo de precio como hicieron en la season 9 creo que fue y bueno espero que os haya gustado el vídeo si ya han sido que os suscribáis que le deis al like que compartáis para llegar a más personas y muchísimas gracias a todos por el apoyo que le hicieron al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!